Bueno ya gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo por la mañanita Estoy aquí desayunando El día anterior, casualmente, para uno que hacemos la intro en la calle Ha sido el único día que volví a tener el ordenador en casa Bueno, lo sigo teniendo en casa, mentira, pero en mi cuarto ¿Qué pasa? El lunes, o sea, el día de pierna, fuimos a recoger el ordenador Lo pusimos en casa, ahí va, pero bueno, que al final el problema no es que vaya o no vaya Es que pues de una para otra dejará de funcionar Pues voy a relatar el problema, ¿vale? Pero no hace falta que mostréis interés en esto realmente Porque es que yo creo que es algo que los informáticos no tienen ni puta idea en plan a dónde hemos ido Simplemente es, el ordenador va de repente bien y por lo que sea, lo apago yo porque me voy a dormir o lo que sea Igual al día siguiente cuando le doy al botón de repente no enciende Tal vez dentro de unas horas enciende o tal vez dentro de una semana enciende, ¿sabes? Es decir, no hay una regla de tres Pero bueno, sin más, vuelve a dejar de funcionar, o sea, dejo de funcionar Nada chicos, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay Tengo ganas chicos del entrenamiento de hoy porque después de meses, se puede decir que después de meses ya Creo que ya hace dos meses desde que tiré los 200 kilos, o sea, tiré los 200 kilos y no volví a hacer banca, ¿vale? Para que lo sepáis Y tengo ganas porque me apetece ver obviamente el rendimiento seguro que ha caído una barbaridad por varias cuestiones Ya no solo porque esté en definición y que el peso haya bajado Sino porque la banca de una para otra si dejas de hacerla y estás muy adaptado a ella Bajan los kilos simplemente por el batón de movimiento Entonces obviamente no lo esperéis que esté en mi brain, pero sí que me apetece ver por bueno en qué punto estoy Yo sinceramente, obviamente tengo mis expectativas Luego voy a saber que se cumplan o no A mí me gustaría hacer 140 Ahora, ¿cuántas rapes? Si me hago 6 o así, pues ya, yo estaré contento Pero bueno, nunca se sabe Igual luego hoy con 120 me pesan como muerto Esperemos que no Que tenemos 200 en banca, joder Y lo he dicho chicos, luego lo iremos viendo Pero bueno, que tengo ganitas Entrenamiento de pechito Me dispongo a desayunar Que por cierto, estoy bebiendo la prote de chocolate y caramelo Y está muy buena, la verdad Es bastante más dulce que la de chocolate natural Está bastante buena Pero ya sabéis que yo estoy en chocolate natural 100% Acordaros de suscribiros, por favor Por cierto, muchísimas gracias nuevamente a todos los que ponéis un comentario Que tan guay y todo, tío De verdad que os lo agradezco de corazón Pues nada, en la descripción ya sabéis que tenéis el desconto de MyProtein Pues si queréis probar salavales o pillar vuestra proteína Desde ese enlace tendréis descuento Y encima me apoyaréis a mí Así que mejor que mejor En Agón tenemos un 20% de descuento por navidades ¿Vale? Un 20% es bastante Es una quinta parte del precio Simplemente que lo aprovechéis A ver, gente Estamos yendo ya para el gimnasio Como he dicho antes, entrenamiento de pectorales Que por cierto, no me acordaba Pero hoy tengo dentista Los que me seguís en Instagram Así que hace un par de meses Lo mencioné y tal Estaréis al tanto Que tengo que ir un montón de veces al dentista Más que nada porque Bueno, yo hacía mucho que me iba al dentista Mucho, pues bueno Tres años, bueno Desde antes de cuarentena Y yo aparentemente O sea, me veía bien No tenía caries Pero sí que me había visto Una muela pues algo picada Con un poco de caries Y entonces digo Bueno, voy a arreglármela ¿Sabes? No tenía nada de molestar ni nada Llego Y me ve muchísimas Me ve como 5 o 6 Es que luego me hace una radiografía Y esos 5 o 6 Creo que se fueron a 14 Literalmente una asalbajada Porque se me hacían como desde dentro O sea, en plan como que Se me enguecaba la muela Y no se veía Por eso yo en plan Aparentemente pensaba que todo estaba bien Cuando realmente no Porque era por dentro Entonces por dentro yo no lo puedo ver Llevo ya varias sesiones Y pues poco a poco me lo estoy arreglando todo Tengo hoy La semana que viene Y luego ya es todo seguido Pim pam, pim pam, pim pam Así hasta acabar Es una putada Porque de la anestesia Me deja toda la olvida La boca Vamos por aquí Si me hace en esta zona La anestesia Al día siguiente Como que hago así Y me duele la mandíbula ¿Sabes? Porque como digo Llevamos unos cuantos vídeos atrasados O sea, en el vídeo en el que comento esto Lo de que dejéis comentarios y tal Para responderlos No lo hemos subido Entonces claro Digamos que se están Apermazando todo Todo, todo, todo Pero bueno Sin más que sepáis Que vamos a empezar Pero que comentéis en este vídeo Porque saldrán en futuros vídeos ¿De acuerdo? Así que vamos a entrenar yo A ver qué tal la bankeli Ya estamos aquí Entrando al centro comercial En verdad no es el centro comercial Pero bueno Curioso Estoy curioso Curiosía A ver de cómo me encuentro en banca Seguramente bastante peor de lo esperado Porque yo me acuerdo Que cuando hacía banca en volumen y tal Tenía yo mismo una fluctuación de 2 kilos Así que bajaba por lo que fuese 2 kilos O lo que sea Me notaba ya súper inestable El patrón súper diferente y más Así que ahora que ya llevo Bastante más de 2 kilos bajados Habrá que ver Hoy ya no es festivo De verdad Ayer fue una pasada, tío Estaba petadísimo de gente De verdad No se pueden entrar así Sinceramente Hemos traído un banco aquí Para meterlo en el rack Porque la banca Los press banca ya hechos así Por así decirlo Son demasiado bajitos Entonces me siento un poco más incómodo Así que prefiero hacerlo bien Me traigo hasta las muñequeras Si hacía 2 meses que no hacía banca Hace 2 meses que no utilizo muñequeras Así que... Bastante compacto, eh Me lo esperaba peor Con 60 Obviamente Había falta subirle kilos y demás Pero de momento me estoy siendo bastante cómodo No me veo tan alejado De mi mejor momento 90 kilos Porque no he encontrado discos de 20 Así que bueno Nos apañamos de esta manera Pero... Seguimos aproximando Ya son 120 120 ya son cositas Me voy a poner ya las muñequeras Así que me quito la sudadera Para estar un poco más cómodo Y a ver que tal de momento Guay, tío La verdad que bastante bien A ver si podemos hacer hoy 140 Siento como si me hubiese pesado Más un lado que otro Me he sentido inestable Y no sé si será por eso Porque llevo mucha depresión en hacer ejercicio O sea, el ejercicio vaya banca en sí O que pesa más un lado que otro Vale gente, vamos a efectiva ya 140 Vamos con 140 En cuanto a fuerza no me siento mal O sea, los 120 han ido relativamente fáciles Lo único que es O que me siento muy inestable De verdad Sentía que pesaba más un lado que otro Como si hubiese literalmente un disco más de 5 por un lado Y estaba agarrando la barra simétrico y todo, eh O sea que no... No es eso Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tal los 140? Me siento un poco incómodo Con el agarre tan abierto, la verdad Es cuestión de adaptación También os lo digo Pero lo voy a hacer un poco más cerrado Sinceramente en mi cabeza quiero hacer 8 Os voy a ser sincero Quiero hacer 8 Pero vamos a ir viendo Si veo que pesa mucho Hacemos menos si fuera Vamos 6 Y di gracias a Dios Muy sin más, la verdad Es muy raro De verdad que la sensación Después de haber tenido una banca tan buena realmente Es bastante rara Porque Coño Siento que no me han pesado Los 140 Pero es como que No puedes empujar más fuerte Es una sensación súper rara No sé cómo explicarlo Es como decir Que no te pesa Pero al mismo tiempo te pesa Voy a seguir manteniendo los 140 En teoría No podría hacer más de 6 repeticiones No obstante Vamos a ver cómo procedemos Porque igual Esta serie nos ha hecho Recordar momentos de Vietnam Y ahora hacemos algo más ¡Suscríbete al canal! Hoy empezamos el entrenamiento real Con un press inclinado con mancuernas Porque la multipower estaba usándose Así que luego iremos Finalmente he hecho dos series de banca solo Con 140 La primera como habéis visto a 6 Y la segunda a 5 Ya os digo Me siento fuerte Pero me siento menos consistente que un flan O sea Literalmente La parada del lago súper rara Es lo que hay Cuando no estás adaptado a un ejercicio Y eso sería tiempo O sea De hecho Estoy seguro que ahora tengo margen de progresión en banca Pese a que esté en déficit Ahora mismo he levantado bastante menos que mi pick de volumen No porque toda la diferencia La haya perdido en cuanto a fuerza Sino que La primera pensación Es que yo haya Ido bajando el rendimiento Poco a poco por la definición Es que literalmente yo Dejé de hacer banca Y obviamente te desadaptas Aparte del déficit Que obviamente cuenta Te desadaptas En volumen Si tú estás un pedido sin hacer de press banca Vas a perder fuerza Que no pierdes fuerza Lo que pierdes es a las pasiones Y eso se vuelve a conseguir Pero actualmente la banca Sí que a día de hoy No es un ejercicio que me motive como para progresar En el próximo volumen Pues ya se verá Así que Simplemente un poco la explicación Vamos con lo que sí que podemos controlar Que son las bancos de hace 50 Haciendo un press inclinado Bien Bien Sabroso Última serie ya del press inclinado La verdad que hoy Contento en este aspecto O sea sobre todo por sensaciones Sabéis mítico De cuando acabas Una serie ahí Estirando bien Contrayendo bien Que te duele muchísimo el pectoral Que te duele mucho Así durante unos segundos He sentido eso hoy Era algo que estaba como Perdiendo O se estaba disminuyendo En parte Las últimas semanas Y lo vuelvo a sentir Y me encanta tío Otras sesiones Otras semanas Obviamente yo lo doy todo Porque si no hago más repeticiones Es porque no puedo Pero sí que es verdad que A nivel de sensaciones musculares Pues depende mucho ¿No? Cómo te encuentres Y demás Entonces lo vuelvo a sentir Y estoy muy contento Por ese aspecto Por cierto Cuando estéis viendo esto Seguramente ya estemos en 65.000 O sea estoy súper contento De verdad El apoyo es increíble Y os lo agradezco de corazón Que sepáis Que no tenéis que temer Acerca de Antony no deje de subir vídeos Tal De verdad Que voy a estar aquí Y para rato Así que Nuevamente vamos a darle La última serie Y vamos adelante Acerca de Acerca de Vale gente Primera serie terminada Qué dolor en el pectoral Me quiero morir Oh my god Primera serie Hoy aquí vamos a hacer Un pelín menos de series Ya que Como hemos hecho Alguna efectiva En banca normal Para tampoco freírnos Esperamos Que las sensaciones hoy Quitando la banca Que sí que ha sido Como un poco ñe Están siendo muy buenas Fin de la serie Gente Parece puta broma Estoy descansando Durante un minuto y pico Y se quita la música Perfecto Para que vosotros lo escuchéis Empieza a hacer la serie O sea Empieza a grabar Y se vuelve a poner Pero justo literalmente Vamos a por el siguiente ejercicio Hoy por suerte Están bastantes máquinas Ocupadas a mi alrededor Pero justo la que necesito Estaba libre Me estaba esperando O sea Brillaba y todo Aquí nos aproximamos Como tip o curiosidad No hagáis caso a la gente Si necesitáis aproximar Aunque ya estéis entrenando Hacedlo El tema de aproximar y demás Yo por ejemplo Lo habéis visto Hoy he hecho press banca Entonces obviamente Aproximo para hacer banca ¿Qué pasa? Que si luego voy a hacer Un press con mancuernos ¿Vale? En mango inclinado Al final Los estímulos son totalmente diferentes Aparte de que uno es El ángulo es plano Y otro es inclinado Uno es con barra Otro es con mancuernos Luego también el tema De las aproximaciones Yo las utilizaría Para acercarte al peso Que realmente vas a necesitar Es decir Si por ejemplo Tú te quieres mantener Entre 10-12 repeticiones Y dices He hecho un ejercicio antes Así que ya voy caliente Voy a coger No sé Las de 40 Y luego Querías quedarte en 10-12 Pero te quedas en 10-12 Y de repente ves que te entran 5 más Yo personalmente te recomendaría Que ya hicieses esas 5 más ¿Vale? ¿Qué pasa? El fallo ha sido tuyo Al no haber querido aproximar Cuando realmente No sabías qué peso utilizar Porque has utilizado eso Y te has pasado de largo Un ejemplo ¿Sabes? Yo personalmente Como habéis visto He aproximado en banca He aproximado en el press inclinado Y he aproximado un poquito En multipower Porque al final Ya os digo Son perfiles diferentes En los que Primero quiero saber En qué punto de rendimiento estoy En ese momento En ese ejercicio Bueno eso Sin más Por ejemplo en este ejercicio Ya que más o menos En cuanto a la multipower El patrón es bastante parecido Y ya sé más o menos Cuando levanto Pues voy con esto Porque ya lo sé 20 segundos Hoy tengo dentista Como os he dicho antes Y lo tengo a las 6 menos cuarto Que de todas las veces Que he estado huyendo Es la Es más tarde O sea suelo tener pues eso 5 5 y media Que bueno son 15 minutos más Pero bueno sin más Tío la anestesia Sobre todo cuando me pinchan abajo Se me queda mucho rato O sea Eso si tengo la cita A las 5 y media Pues igual hasta las 10 y media No se me despierta ¿Sabes? Y una vez Me medio asusté Porque cuando ya sentía la boca Es decir Me mordía así Y ya lo sentía Hombre ya no estaba dormida Estaba cerrando pues mi ensalada y tal Que tiene un sabor así Entonces con el pepinillo Que tiene pues eso Las mismas características Me lo ponía en el lado Que no tenía dormido Que no me habían andado Y lo saboreaba En el otro Pese a tenerla despierta Y notar como me estaba poniendo algo No sentía el sabor Y digo Guau Es que me he quedado así Para toda la vida ¿Sabes? En plan He perdido El gusto por este lado Lo odio tío Tener la boca dormida No hay que ser Te duermas al labio Pones morritos así Y se te queda así Hacemos el truco del almendruco Lo ponemos en la próxima máquina Está feo tío Pero me quedan 10 segundos Tener la boca dormida Te desn Е just Te desn la boca dormida El cuéron Tener la boca dormida Un salto El cuéron Tener la boca наконец Acabamos con contractora, como siempre, señores Vamos a por ello Un pequeño tip que lo habréis escuchado mil veces Pero quiero explicar un poquito por qué El tema de sacar el pecho, en esta ocasión siempre decían Sacar el pecho, meter los ojos hacia atrás Más que nada porque, bueno, este peso ya es desafiante para mí Pero bueno, os voy a hacer un ejemplo de cómo estaría mal hecho Que ojo, que esté mal hecho Significa que esté mal hecho desde un principio Obviamente luego si tú quieres una vez haberlas hecho bien O sea, haberlas hecho bien A nivel técnico y demás Quieres seguir metiendo el estímulo, pues trampeando un poquillo Pues bueno, a mí personalmente no me parece mal Pero sí que tienes que tener en cuenta que cuando lo hacéis Sin sacar el pecho, o sea, de esta manera Como veis, los hombros están muy echados por adelante Entonces entran mucho más en juego Y aquí lo que buscamos al final es un ejercicio de aislamiento Envolucrar al máximo el pectoral Yo aquí me olvido del peso, lo contemplo como algo secundario Saco pecho y controlo mucho la respiración Cuando estoy estirando, cojo aire Para hacerme grande de caja torácica Entonces cogeis aire por arriba Así Y cuando apretáis lo soltáis Para apretar bien el pectoral, ¿vale? Para hacer un ejemplo de cómo me gusta hacer la mano Quie actúan... Toque el punto número... Vamos a la novamente Quie actúan Ya tú Soate Y ahora tú Quie actúan Postrsex fy a mi por ejemplo aquí me gusta hacer las primeras repeticiones muy controladas tempos altos, estiramiento a muerte y luego cuando ya veo que como siga ese tempo ya no puedo bloquear el pectoral, ya no puedo contraerlo o sea es cuando le meto más velocidad ya hemos acabado con contractora y con pectoral en sí en general así que vamos a darle cañita al tríceps y nos privamos a comer que hoy junto comida y merienda por el dentista empezamos ya con un press francés pesado alguien me comentó creo que 20 kilos no es pesado bueno ya hablo de lo que es pesado para mi a pesado me refiero a repeticiones algo más bajas entre 7 y 10 algo así entonces pues bueno vamos a darle caña vamos a darle caña vale gente primera serie me he hecho bastante repes creo que me he hecho 10 o 11 algo así la segunda 8 o 7 algo así y ahora 6 ha ido bajando pero bueno ya hemos acabado y ahora vamos ya a por una extensión vertical con manguernos y luego ya todo polaita esto de patín de 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 ya todo cap slay Day y ya todo me he hecho 40 años como van a un recado En verdad creo que posar tríceps haciendo tríceps es de lo peor que hay, en verdad no puedes extender bien el codo, no tiene sentido, era para hacerme el chulo. Vamos ya a las politas, que veo que hay mucha gente, entonces pues habrá que pedir turno. Entramos en la recta final del entreno. Entramos en la recta final del entreno. Me he colado un poco con el peso, me he puesto bastante más pesado, ahora le bajamos un poco con el peso, me he puesto bastante más pesado. La última sería de este ejercicio y solo nos quedaría uno. Como veis, aparte de hacer gimnasio también me sé algunas técnicas karatecas para salir de lo que habéis de ver. Último ejercicio gente, como sabéis, es un ejercicio en el que le damos con muy poco descanso para terminar. Bueno, es el finisher de tríceps. Vamos a ver. 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 ¿Qué pasa con la rueda abdominal? Sinceramente. ¿Qué pasa con la rueda abdominal? Que me deja con unas agujetas que al día siguiente no puedo entrenar. O sea, literalmente no puedo entrenar porque no tengo el core suficientemente listo como para hacer algún entrenamiento que tenga que estabilizarme, ¿vale? La rueda abdominal lo veréis en un entreno de viernes, porque como sabado y domingo descanso, pues así me recupero. Primera serie, gente. Vamos a por más. Fin del entrenamiento de hoy, como habéis visto. Y vamos para afuera. Ahora hablamos. Amigos míos, amigos y amigas mías. Hoy se me ha olvidado traerme camiseta de recambio. O sea, simplemente voy con la sudadera. Pero bueno, por suerte hace sol. Y de hecho, mítico de que en sí la temperatura es fría, pero que si te pega el sol pues hace relativamente calor. O sea, que guay. Hoy cojo autobús. O sea, simplemente vamos andando hasta la parada del bus porque luego, como os he dicho, tengo a dentista. Y a dentista pues tengo que ir un tramo bastante largo andando. Entonces, a ver, vamos a calmar, ¿no? No vayamos a hacer muchos más pasos de lo normal, por favor. Yo los pasos los cuento en plan súper sencillo. Con el iPhone en la aplicación salud, ¿vale? Pero, por ejemplo, alguna vez que me he puesto a hacerlos en cinta, en el gimnasio o lo que sea, siento que literalmente a mismo tiempo e incluso siento que más intensidad, es decir, más velocidad en cinta, me cuenta como menos pasos, ¿sabes? Y es como cabrón. Si estoy sudando a gota gorda y literalmente aquí que voy mucho más tranquilo, en el mismo tiempo me cuenta más pasos aquí, ¿sabes? No entendía. Entonces, esto es súper random, en verdad. Pero cuando me faltan por hacer pasos, literalmente voy de esquina a esquina en mi casa en plan cientos, decenas, cientos de veces, ¿eh? O sea, de verdad. Es un poco raro, porque para eso diréis, no, no, ni cómprate una cinta, pero es que seguramente lo haga. Pero me lo replanteo un poco por eso, porque siento como que con la cinta no me cuentan tantos pasos, ¿sabes? No sé. Me ha llegado un paquete a casita, que tengo muchas ganas de enseñároslo, así que hoy el vídeo no acaba aquí, sino que acaba en casa. Por aquí lo que sí que os voy a recordar es MyProtein. Una cosilla, chicos, porque muchos de vosotros me mandáis una captura de... Porque, bueno, a mí personalmente ya sabéis que me gusta agradeceroslo personalmente, y que me mandáis captura de cuando hacéis una compra apoyándome o lo que sea. Entonces, pues, muchos os equivocáis por así decirlo, porque me decís, he hecho una compra con tu código en MyProtein y tal. Yo, obviamente, os agradezco por la intención y tal, pero tenéis que saber que vosotros utilizáis mi código. A mí no me... Verdad, yo no me llevo ningún tipo de comisión. Siempre parece que si tú utilizas el código de una persona, pues, bueno, la estás apoyando de manera directa con comisión y demás. Con MyProtein, especialmente, pues, si queréis el descuento y apoyarme a mí, lo necesario es entrar desde el enlace que os dejo en la descripción, en mis historias, en Instagram, el enlace personalizado que tengo yo. Todos aquellos que queráis, aparte de tener el descuento, apoyarme, pues que sepáis que siempre os lo agradeceré de corazón. Muchos, realmente, me mandáis captura y me decís que lo habéis hecho sin entrar desde el enlace, pero lo hacéis siempre con vuestra más mejor intención. Entonces, pues, bueno, yo, obviamente, os lo agradezco por haberme apoyado sin apoyar, por así decirlo. Pero, bueno, simplemente para que lo sepáis, que si me queréis echar una mano de verdad, pues sería desde el enlace. No me enrollo más y nos vemos en casita. Bueno, esto para YouTube. Estoy hablando también al mismo tiempo con el móvil, para que sepáis eso. La caja que me ha llegado es de Agón, nueva colección, ¿de acuerdo? ¿Qué será? Me pregunto. Te puedo dar el peeling anillo. Solo hay una manera de averiguarlo. ¡Buah! Qué guay. Tenía muchas ganas. Esto sí que tenía ganas. Esta es la... Bueno, esta es sudadera, de hecho, plateado. Esta es 2XL. Esta es una XL y ya me está empezando a tener un poco más pequeña, así que no sé cómo quedará. Nuevas sudaderas con el logotipo de Aesthetics. Madre mía. Aquí tenéis. Aesthetics. Este es un pantalón, el mítico pantalón con malla debajo, pero en este caso la malla es blanca, el pantalón es negro. Luego camiseta técnica, color azul. Está muy chula. Esta, si no recuerdo mal, creo que es estas camisetas que te quedan larga. Así, rollo performance, todo pegadito. Tengo muchas ganas de probar esta, la verdad. Y luego estos pantalones, tío. Uno de mis pantalones favoritos, lo han sacado también en blanco. En blanco diréis, blanco, sucio o no, en blanco, en sucias y tal. Yo tengo muchas ganas de probar el blanco. Me encanta combinar con el blanco. También lo han sacado en rojo y también lo han sacado en azul. De locos, gente. El próximo vídeo lo veréis ya con ropita nueva de más, que tengo muchas ganas de probarla. Código Andorri, que no es un 20% de descuento por las ofertas de Navidad. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en la próxima. Recordad suscribiros, que últimamente le estáis dando mucha caña y yo os lo agradezco de corazón. O sea, el apoyo es increíble. Y os mando un fuerte beso, ¿vale? ¡Chao, gente!